Yo, 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 Blas, Blas, el artesano, ando con un bien cabrón dentro de mi maón No le teme al metal varón, temela mi corazón Que con tantos problemas ya no cree en el perdón Y aunque yo creo en yo, ando sin la religión Que mal me va, ¿verdad? Yo sé que dura la verdad, pero mi sangre es mi sangre Y no la cambio por la paz y no es J-Bone Este conflicto de calle home Ni las bajas de mi enemigo las celebro con un blog Natural de Guayamo Osea Llegó el brujo y la plástica a mi cintura No la tengo de lujo, usted me actó Y a la guerra me indujo De la acera a la alcantarilla van a correr los flujos Vengan pa' trauma, están locos por verme en jaula Muchos tiroteos y no ven llegar la calma No tienen corazón, ustedes trabajan con paga Y a nosotros el machamaco los pica a navaja Mis combos sí que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Mis combos sí que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Oye no me soples lobo, me estés roncando con viento Si has visto a dónde es que vivo, mis castillos son de cemento Y es que a veces yo sé que tú te creces Pero cuando ves al príncipe es como ver a Jason en viernes 13 El que lo mece un poquito de flow pa' que estos bobos se orienten y suelten Miren sus palabras, no quiero que se lamenten Intenten, ve y busquen todos sus refuerzos Que yo grabo acostado en el piso, yo ni me esfuerzo Tú eres Jaime, me río como los barrios los quemo Y dame el tambor de las R que esta noche nos amanecemos ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal Me dicen Coscu07 con license to kill It's for real, llega Oye Blas, métele pa' atrás Y le damos encerrona perpetua como Alcatraz Estoy en la luna ya marcando territorio con el mueca King Kong y el laboratorio Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Aguanta el bembo o se van reventaos Dj Blas y yo frontean pero son unos mamas un monigote Tengo tu lanza Don Quijote Me comete, se dedica a reventar, sopla bote Ponte Bruto Bobo Long en la avenida Va a sangrar por la herida Si conmigo te ventila Así que ponte las pilas Que aquí no se vacila La Mpify ahorita dijo que conmigo va a persistir Sin careta Esto es a cara Pela que si este pie es bajo tierra Ellos no pueden chotear Para el chencho Estamos aquí pa lo que sea Solo toca el celular Y caemos donde sea Mi combo si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Mi combo si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Mi combo si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Mi combo si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si te irifas ya se la buscan Música 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 ¡Gracias!